La profesora encargada de la fiesta quiere bailar tras tres, música cinco, seis, siete, hasta ocho Bueno, entonces, ¡pasa! ¡Bailar! ¡Vamos a dedicarle esto! ¡Y suéltala, mi compa Oliver! ¡Suéltala! ¡Yepa! ¡Suéltala, mi compa Oliver! ¡Suéltala, mi compa Oliver! ¡Suéltala, mi compa Oliver! ¡Vámonos arriba! Allá para las hermanas, espírula. Siempre que tú vas a baile, vas porque quieres gozar. Siempre que tú vas a baile, vas porque quieres gozar. Llegando, pides tu chela y te pones a observar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mujer es soltera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mujer es soltera. A bailar y a gozar, todos haciendo una rueda. Mujeres solteras, manos arriba. Mujeres casadas, bienvenidas. Mujeres solteras, manos arriba. Bienvenidas. Mujeres solteras, manos arriba. Mujeres casadas, bienvenidas. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Y sigue, sigue! ¡Con diversión! ¡Claro que sí!